El presidente de la Cámara de Diputados ha dicho que hay muy buen ánimo para la discusión del tema de la ley de partidos políticos con el presidente del Senado. Estamos a la expectativa de la misma y vamos a pasar en vivo con nuestra compañera Yarilis Calcaño con los detalles más recientes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana Rocío. Efectivamente, nosotros estamos en la parte exterior del Senado de la República, donde se desarrolla esta reunión de alto nivel entre el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado, conjuntamente con los miembros de la Comisión Especial que ha tenido a su cargo el estudio de este controvertido proyecto de ley de partidos políticos. Recordemos que esta es la tercera reunión que estaba pautada para el día de ayer, pero que fue pospuesta justamente por las reuniones y los encuentros que se han estado dando por los escarceos para la aprobación de esta ley de partidos políticos, que como saben ustedes, tiene como eje central el tema de las primarias. Los diputados y básicamente la alta dirigencia de los partidos políticos deberán ponerse de acuerdo respecto a la modalidad de la realización de las primarias internas de las organizaciones políticas, porque recordemos que en reuniones previas ya se ha consensuado que estas sean simultáneas y, por supuesto, con la supervisión de la Junta Central Electoral. Sin embargo, el punto que todavía mantiene estancado este proyecto es justamente el padrón que utilizarían los partidos políticos para la realización de las primarias, ya sea el de la Junta Central Electoral o el de las propias organizaciones internamente. Así que estamos a la expectativa, es una reunión de la que se espera haya resultados positivos que permitan la aprobación de esta legislación que ya lleva muchos años en el Congreso Nacional sin poder salir de acá. Recordemos además que el presidente de la Junta Central Electoral ha advertido que esta ley necesariamente debe ser aprobada en esta legislatura para que el organismo electoral tenga tiempo de aplicarla en los venideros comicios. Así que estamos a la expectativa de aquí, por supuesto, llevaremos a ustedes todas las informaciones de este encuentro que ya inició justamente con la llegada del presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado y los demás miembros de la Comisión Especial que encabeza el diputado Henry Mera. Más adelante haremos un nuevo contacto para llevar informaciones sobre este encuentro que se desarrolla a puertas cerradas. Esto da la información desde el Congreso Nacional. De esta manera, retorno con ustedes. Bien, Yarilis, muchísimas gracias y por supuesto pendientes desde aquí al desarrollo de esta importante reunión. Buenas tardes.